La sesión de la Junta General de Nacionistas de Buñuelo Industrial S.A. Primer punto, aprobación sin procedo del acta de la sesión anterior. ¿Alguna cuestión sobre el acta? No. ¿De acuerdo? ¿Por unanimidad? ¿Unanimidad del acta? Segundo punto, nombramiento y cese de miembro del Consejo de Administración. Al acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el 5 de febrero de 2014, propone la pérdida de la representación. Cesar a Rafael Gómez Fallo sin nombrar a Daniel Payas Perellón. Es una modificación… Bueno, ya lo sabéis todos, ¿no? Sí, de Rafael Falleció. De acuerdo, falleció. Rafael… Bueno, si lo conocéis, ¿no? Gómez falleció y por tanto le sustituye. ¿Estoy tú y yo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Por unanimidad? ¿Por unanimidad? Tercer punto, aprobación sin procede, programa anual de actuación… 58. No la voy a dar, no la voy a dar, 58. Sí. ¿Vale? Sí. Tercer punto, aprobación sin procede, programa anual de actuación, inversiones y financiación de 2014. Fue aprobado en el Consejo de Administración, celebrado el 5 de febrero de 2014. ¿Intervenciones? En absoluto, de lo que se quiera llevar a cabo de inversiones en el año 2014. Y en cuanto al programa anual de financiación, pasa exactamente lo mismo. En el programa anual de inversiones, en las líneas de financiación se estudiarán en función del programa de inversión que se proponga a lo largo… …a futuro tiene que tener una mínima concreción que en este momento no se está produciendo. Es un presupuesto de lo que se va a hacer. Lo que no se puede hacer es no proponer absolutamente nada. Y pensamos que la falta de concreción en algo que se tiene que aprobar, que no existe, pues va a determinar que nuestro voto sea en contra. Bien, ¿alguna cuestión más? Pasamos a votación. Vale. ¿Votos a favor del programa? ¿Votos en contra? ¿Atenciones? ¿No? Voy a repetir la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Voto de calidad, presidente? ¿Votos a favor? Por lo tanto, queda aprobado el programa anual de actuaciones. La propuesta ha sido acordada en el Consejo de Administración, celebrado el 5 de febrero de 2014. Es lo mismo de todos los años, cuando se nos plantean la previsión de ingresos y de gastos de cara al presupuesto de la mercantil Buinsa. Hemos pedido, como pedimos todos los años, un ejercicio de la función interventora, tal y como se establece por parte de la Ley Reguladora de Haciendas Locales en el artículo 213 y el artículo 224, que no se recoge. Año tras año solicitamos que ese informe de intervención venga establecido y que se recoja junto con la aprobación de la previsión de ingresos y gastos y no hay forma de que ese informe de intervención se lleve a cabo. Esto pasó en el 2010, se repite en el 2011, en el 2012 y en el 2013 y ahora en el 2014. Falta esa información y esos informes que nunca llegan. Y eso es tomar una decisión sin un criterio de intervención en el que determine si lo que se está haciendo se está haciendo de forma correcta o no se está haciendo de forma correcta. Por otra parte, sigue sin resolverse los problemas que el Ayuntamiento de Buñol, con la deuda que debe a Buinsa, cerca de 780.000 euros, tiene contraída con la mercantil. La mercantil reconoce en sus cuentas y en su contabilidad que el Ayuntamiento le debe 780.000 euros. Sin embargo, en la contabilidad del Ayuntamiento no se refleja ninguna partida ni se reconoce esa deuda que la mercantil dice que el Ayuntamiento le debe. Con lo cual, volvemos a llegar a esa espiral continua de un bucle que no salimos ni hay formas de solucionar cuando no han habido compromisos políticos desde hace dos años de que se iba a dar solución a este tema que finalmente no se ha dado. Hay que recordar cómo la concejala, Alicia Hernández, ya nos prometió hace dos años que se iba a recoger una partida para pagar la deuda de Buinsa. Volvemos a dos años después, ya es el tercer presupuesto y no se recoge. También prometió que se iba a cambiar el objeto social, que se iban a cambiar los estatutos y que se iba a cambiar el objeto social. Esa promesa tampoco se ha cumplido. También nos dijo que se iba a recoger el perfil del contratante en la página web de, como indica, la sindicatura de cuentas. A fecha de hoy, hace un año nos dijo que ya estaba y a fecha de hoy tampoco está. En fin, que seguimos con los mismos problemas. Y, desde luego, lo que nosotros no contemplamos, bajo ningún concepto, es que teniendo un servicio municipal de piscina de invierno, dando servicio a 600 usuarios y pagando el Ayuntamiento de Buñol 180.000 euros a Buinsa, teniendo un servicio abierto que daba servicio a 600 usuarios como la piscina de invierno, que cerremos la piscina de invierno, dejemos sin servicio a 600 usuarios y que el año pasado pagáramos 240.000 euros a Buinsa. Eso no lo contemplamos bajo ningún concepto, porque es una mala gestión. Aquí tenemos que empezar ya a gestionar mejor y a dejarse de políticas baratas y tratar de dar solución a los problemas que tiene el municipio. No estamos de acuerdo en que se cierre un servicio público como la piscina con 600 usuarios, que se le diera 180.000 euros y que se pudiera mantener con el resto de servicios de Buinsa y que, posteriormente, a cerrar ese servicio, pegamos 240.000 euros el año pasado a Buinsa y que, finalmente, no se preste ese servicio. No estamos de acuerdo. Bueno, esto está conectado. ¿Se oye? No, nada, en pequeño. Gracias, señora presidenta. Me da igual, luego no ha estado, pero tú sabes, y si no lo sabes lo digo yo, que el trámite está iniciado. Por otra parte, con respecto a la modificación de los estatutos, aunque siempre a mí me enorgullece que cada vez que se habla de Buinsa os dirijáis a mí, porque yo sí que creo en la empresa municipal. Yo sí, mi partido también, el equipo de gobierno también y el Partido Popular no. Y con la misma rotundidad que has hecho tu exposición de motivos, te ha faltado añadir una cosa. Si no lo sepa, llevas una enmienda al presupuesto municipal, no al presupuesto de Buinsa, al presupuesto municipal, que para la gente que no lo sepa del público lo digo, ambos presupuestos van juntos. Es decir, si no aprobamos el de Buinsa, no se puede ni siquiera, se quedará sobre la mesa municipal, porque están consolidados, van juntos. Y el Partido Popular lleva una moción proponiendo que se quiten 45.000 euros de lo que el ayuntamiento destina a la partida de Buinsa para dedicarlos a las escuelas, a las escuelas públicas. Hay un informe del gerente de Buinsa y otro informe del señor interventor explicando que, si se merman 45.000 euros en la partida de Buinsa, primero que no se produce sí estabilidad presupuestaria en cuanto a que el resto de aquí pongo de allá en el presupuesto municipal, pero no en el presupuesto de Buinsa. Y que, además, habría que cerrar algún servicio. ¿Cuál? ¿La escuela de 0 a 3 años? ¿La limpieza viaria? ¿La oficina de turismo? ¿La propia Buinsa? Las medidas que está tomando el Partido Popular van totalmente en contra del funcionamiento de la empresa pública. Tal cual, con la misma rotundidad que le han dicho los nos, yo lo digo, van totalmente en contra de la empresa municipal. Entonces, pronunciaros qué servicio se quita, qué servicio quiere el Partido Popular que se quita. ¿Cómo es posible que estéis todavía insistiendo en la piscina cubierta, que de siete trabajadores, cuatro están en la limpieza viaria, dos están en la piscina de verano y solamente el coordinador, por la titulación, no se pudo recolocar? Seguís metiéndoos con aquello. Ahora no ya por los trabajadores, ahora por los usuarios, que además han pasado. Primero eran 450, luego eran más de 500, ahora son 600. O mil, me da igual. Era un servicio muy deficitario, que ponía en peligro la propia S.A. Se ha explicado por activa y por pasiva que el agujero que estaba generando la piscina municipal había que acabar con él, porque la descapitalización de Buinsa era inmensa. Ahora, acuerdos desde el año 2001 al 2011, donde además de la piscina, concejales que hoy se sientan aquí en este plenario, han gastado, por ejemplo, en carpas, por ejemplo, en juventud, por ejemplo, en cultura, por ejemplo, en alguna factura de alguna bienal. Es decir, Buinsa tiene una serie de problemas ya ha tenido económicos, ya ha tenido económicos, Buinsa forma parte del ayuntamiento, y en unas ocasiones el ayuntamiento utilizó, lo dije en otro pleno y lo reitero, a Buinsa de Ucha, y ahora el ayuntamiento está devolviendo en la medida de sus posibilidades lo que puede a Buinsa. ¿Por qué? Porque creemos en los servicios que presta Buinsa y porque queremos garantizar la nómina de un montón de trabajadores que hay ahí. Y con las propuestas del PP, que tú no has mencionado, pero que van en el otro punto, vinculadas a este, lo que estás proponiendo es quitarles 45.000 euros. Me parece muy bien que el presupuesto no te parezca correcto. Me parece muy bien que vayas a la legalidad pura y dura. Tú sabes que en el pleno, y ese grupo entero sabe, que en el pleno de diciembre entró ya la modificación de los estatutos. Se acordó primero en el Consejo de Buinsa y posteriormente en el plenario municipal. Por lo tanto, está en trámite. ¿Podrás hablar de la celeridad o no que se haya tenido? Hasta ahí me parece muy bien. ¿Podrás hablar de que se está prestando el servicio de limpieza viaria? ¿Podrás hablar de la celeridad? Que no tienen ni nombre ni apellidos, ni nómina a final de mes. Porque el que tiene una nómina a final de mes, mayor o menor el que la tiene mayor o mejor. ...está jugando con la nómina de otras personas. Por lo tanto, a pesar de que haya defectos de forma, a pesar de que durante más de una década los partidos políticos, incluido el Partido Popular, haya estado haciendo, digamos, un uso indebido del capital de Buinsa, no sé si es indebido o lo correcto, pero como formaban parte del Ayuntamiento se han ido utilizando unos a otros, ¿vale? Me parece muy correcto todo eso, pero la pura realidad marcial es que las cosas por su nombre y vosotros con las medidas que tomáis o que queréis tomar y afortunadamente hasta ahora no habéis podido con relación a Buinsa, cuando no es por una excusa es por otra, pero lo que ponéis en riesgo es la nómina de los trabajadores. Mi partido político y el equipo de gobierno no quiere ni perder la escuela de cero a tres años, ni la piscina de verano, ni la oficina de turismo, ni el servicio de limpieza viaria, y muchísimo menos las tareas que está desarrollando la mercantil en materia de empleo, a pesar de cómo está el país, a pesar de cómo está el país, haciendo un esfuerzo inconmensurable. Nosotros vamos a aprobar el presupuesto, un presupuesto que aumenta un poco con respecto al del año pasado, porque lógicamente el Ayuntamiento va a aportar algo más que el año pasado, porque queremos mantener los servicios de muchísima calidad, y estoy pensando en la escuela, de muchísima calidad, y desde luego los puestos de trabajo, al pan pan y al vino vino. ¿Alguna intervención más? De hecho, se está judando, como se está judando desde hace ya tres años, en la incapacidad que tiene esta gestión para poder llevar a cabo una óptima gestión de la empresa municipal, este gobierno local, para resolver los problemas reales que tiene la empresa. Con 180.000 euros teníamos la piscina abierta y teníamos también otros servicios abiertos. Y hay 10 personas trabajando. 10 personas trabajando. Ahora has tenido que reducir de forma arbitraria esa plantilla de personal. No es una cuestión de forma, es una cuestión de fondo. Y con el dedo tuyo y el del resto de personas que decidieron hacerlo. De hecho, no os saques pecho en esta decisión, porque de hecho, vosotros, el Partido Socialista, Izquierda Alternativa, se abstuvo en la decisión. El único que tomó esa decisión fue Chimo Asmano y Comisiones Obreras. Y tu partido se abstuvo. Así está recogido en las actas. En las actas está recogido. Te quiero responder. Breve. Tú piensas en la plantilla de 10 trabajadores de Buinsa o de aquellos que consigues oportuno. Nosotros estamos pensando en el interés general de los 10.000 habitantes de este municipio, que de forma arbitraria estás castigando, porque no han tenido la oportunidad de concursar ni la posibilidad de presentarse a esas pruebas. porque lo ha decidido y lo ha decidido un grupito entre vosotros a quien se decidía que estuviera ahí sin la posibilidad de que el resto de personas del municipio pudieran acceder. Y hay mil desempleados en este pueblo, ¿vale? a los cuales les ha coartado la posibilidad de optar a ese puesto de trabajo. Y estos puestos de trabajo tienen que ser públicos, con publicidad, con mérito y con capacidad. Y eso no ha sido así. Eso no ha sido así. Y desde el Partido Popular vamos a defender los intereses generales de este municipio y que se presten los servicios con eficacia y con eficiencia en la gestión para que nos cueste menos a todos los ciudadanos. Y que todos, todos los ciudadanos de Buñol y aquellos que estén de posibilidad de optar a un puesto de trabajo tengan esa posibilidad. Y en esta ocasión no la han tenido. Merced al Partido Socialista a Izquierda Unida y Izquierda Alternativa. Y eso ha sido así. Y yo no hago un discurso populista. Yo hago un discurso realista. Realista. Porque todos tienen el derecho a poder optar a un puesto público con transparencia que no lo ha habido. Y no ha sido un supuesto de defecto de forma. Ha sido un supuesto de defecto de fondo. De fondo. Y hemos sido suficientemente cautelosos para no ir a más. ¿Vale? Pero has cometido, he cometido graves irregularidades en el proceso de selección. El perfil del contratante es ponerlo en la página web. Tus ritmos de trabajo son de tres años. De tres años. Para poner el perfil del contratante en la página web. Para poner, para reformar los estatutos y el objeto social de la empresa. Ese es tu ritmo de trabajo. Me dijiste que te llamé no sé qué en el último pleno. No, te llamaré que eres muy trabajadora, Alicia. Muy trabajadora. La capacidad de gestión que tiene este gobierno local en tres años no ha sido capaz de poner un perfil del contratante en una página web. En tres años no ha sido capaz de establecer una modificación de estatutos. Ese es el ritmo de trabajo que tiene este gobierno. Desde luego ese no sería nuestro ritmo de trabajo ni tampoco nuestra decisión porque nuestra decisión responde a los intereses generales de todos los vecinos y de los mil desempleados de este pueblo. Muy breve, muy breve, muy breve. Intervenís. Muy breve. Intervenís rápido, ¿no? Yo no sé si esto se oye. No apuntarización y cierro y... ¿Esto se oye? Sí se oye, sí. No, no. ¿Qué me creo que no? ¿Cierro yo? ¿Qué número tiene? No lo sé. ¿Qué número pone? ¿El uno? ¿El uno? Vale. Pásame el... Bueno, yo calificarlo de populismo no lo calificaría pero de pura demagogia política sí que lo quiero calificar. Marcial. De pura demagogia y de pura hipocresía. Para dar lecciones en esta vida hay que tener claro lo que uno hace y dónde lo hace y cómo lo hace también en su propia vida. Es decir, usted no puede hablar de perfiles de contratante cuando una de las cosas que más claro denuncia en la Fiscalía y en los expedientes que se están viendo por la Fiscalía es que el perfil de contratante de todo lo que se ha contratado por la Mancomunidad y la Asociación Interior de Ollar donde tú estabas dirigiendo no había perfil del contratante. No había ni se le esperaba por ningún lado. Por lo tanto, aplícate el cuento y deja de ver. Mira la viga en tu propio ojo que la tienes muy grande. Demasiado grande por eso está investigado en Fiscalía. Nosotros no. Nosotros no estamos. No, por favor. Por favor. ¿Cuánta gente se presentó al puesto para ser ADL de la Mancomunidad? Mérito, capacidad y proporcionalidad. Lo que quiera. Mérito, capacidad. ¿Cuánta gente se presentó? Para un suelo de 64.777 euros. ¿Cuánta gente se presentó? ¿Cuánta gente se presentó? Salario bruto publicado en el presupuesto de la Mancomunidad 64.777 euros. ¿Cuánta gente se presentó? Mentira. ¿Cuánta gente se presentó? Y te lo voy a demostrar. ¿Cuánta gente se presentó? Yo tengo el presupuesto que tenemos derecho a acceso. Bueno, no lo estéis mermando porque no dejáis que a Alicia vaya a la Mancomunidad porque le tenéis miedo. Bastante miedo le tenéis. Mucho miedo, mucho. A Alicia le tenéis un miedo terrible. Ahí en la Mancomunidad todos los alcaldes del PP le tenéis un miedo pero bueno, terrorífico y a Muñol. A Muñol. Por lo tanto, a mí me gustaría que me contestaras cuánta gente se presentó a ese puesto tan fantástico que cobra más o casi igual que el presidente de la Comunidad Valenciana. Me gustaría ver cuánta gente se presentó. Alicia. Yo puntualizar porque es que la verdad es que es muy curioso cómo cambiáis o cambias las fechas. Como me tengo por persona trabajadora y sensata las palabras tuyas no me afectan en absoluto. En absoluto. Mira, se publicó el plan de empleo en diciembre de 2012. El acuerdo unánime de todos fue ampliar los servicios que prestaba Buinsa. A partir de enero de 2013 si quieres repróchame que el perfil del contratante que no lo hago yo hay un gerente hay un presidente del Consejo de Administración que para que lo sepa el público yo no soy presidenta ¿vale? Que coincide con la persona del alcalde y hay un personal técnico porque yo no lo voy a subir a internet ¿sabes? eso no lo hago yo eso no lo hago yo por lo tanto de tres años incierto en cuanto al cambio de estatutos os lo he dicho cada vez que sacáis el tema repróchame si quieres desde diciembre de 2012 más no porque no era asunto mío ¿entiendes? y cuando pasas el asunto de esta casa porque un plan de empleo así lo determina que la maquinaria vaya me refiero burocrática más o menos rápida no es mi responsabilidad hoy no has pedido mi dimisión en la otra la pediste aclarar los plazos insisto como me tengo por trabajadora no me afectan tus palabras y voy al grano Partido Popular de Buñol ¿qué teníamos que haber hecho? tirar a todo los de la piscina entiendo que los 45.000 que queréis restar es porque no considerasteis apropiada la forma de recolocar a los trabajadores de la piscina cubierta que aparentemente tanto defendéis entiendo que es por eso deduzco de tus palabras ¿qué tendríamos que haber hecho? despedirlos a todos y abrir un proceso de contratación si la memoria no me falla si me falla que me corrija en aquella selección de personal Juan Luis estaba conmigo y con Manolo Pastor y con Rafa Buinza es cierto que nos abstuvimos pero también es cierto que se eligió una comisión y se determinó un baremo para recolocar y no dejar en la calle compromiso de este ayuntamiento de no despedir a ningún trabajador o al menos hacer el mínimo daño posible y ese baremo se aplicó y se eligió a la gente si tú querías que los tiráramos este ayuntamiento es obvio que no quería tirarlos y si de los siete que había no diez siete personas siete personas trabajando en la piscina de invierno si de los siete que había se recolocó a cuatro en limpieza viaria a dos en piscina de verano y solo uno por sus condiciones académicas profesionales etcétera no se le pudo recolocar este gobierno entendió que estaba haciendo un mal menor un mal menor que tú no lo veas así y que alegues ahora que se pueda presentar todo el mundo los mil parados etcétera etcétera no deja de ser demagogia bajo mi punto de vista el tuyo seguramente no bajo el mío sí era salvar el máximo número de puestos de trabajo insisto a fecha de hoy la propuesta que tenéis para el pleno es 45 mil euros menos para Buinsa lo que supone prescindir de algún servicio y de alguna persona con nombre y apellidos que cuando llega fin de mes le gusta cobrar y le gusta trabajar y eso no lo vamos a apoyar vamos a votar a favor del presupuesto y hacer lo que queráis Marcial en dos minutos para comentar muy brevemente vamos a ver Alicia para que lo puedas llegar a entender si tú tienes un servicio abierto que te genera ingresos como ese de la piscina y tienes un coste de 180 mil euros al ayuntamiento y tienes 10 personas trabajando sin ningún problema sin ningún problema si cierras la piscina si cierras la piscina de invierno dejas de tener los ingresos y le estás pagando 240 mil euros a Buinsa es una muy mala gestión es una muy mala gestión porque tiraste tiraste a gente a la calle cuando te pagabas cuando tenías a 10 personas trabajando en la piscina y pagándole 180 mil euros es una muy mala gestión económica y política de este ayuntamiento porque nos está costando más dinero porque no tenías necesidad de tirar a nadie porque tú tenías el objeto social para llevar a cabo el desarrollo de la actividad de piscina de invierno y estabas dentro de la legalidad lo que has hecho es económicamente perjudicar al ayuntamiento de Buñol tirar a gente a la calle de forma arbitraria y gastarnos más dinero todos los ciudadanos quieras o no quieras la piscina de invierno la habéis cerrado vosotros nos costaba 180 mil euros con 10 puestos de trabajo habéis tirado gente a la calle habéis tirado gente a la calle y ahora nos costa 240 y no hay piscina y eso no hay derecho no hay derecho es una mala gestión una malísima gestión en cuanto al señor en cuanto al señor José Luis Carascosa mientes faltas a la verdad doña Cristina Claramu Monzanaro en calidad de secretaria interventora de la mancomunidad de la ciudad de Buñolchiva certifica que mis ingresos como personal laboral fijo de plantilla de esa mancomunidad con categoría profesional grupo A1 agente de empleo de desarrollo rocal ha recibido como retribuciones brutas anuales en ejercicio 2012 39.463,69 euros certificado por la secretaria del ayuntamiento de la mancomunidad intermunicipal 2012 2011 40.959,28 y 2010 41.973,22 euros eso eso es eso es lo que yo cobro de la mancomunidad estás mintiendo estás certificado por la secretaria de la mancomunidad mientes en cuanto en cuanto a que en cuanto al tema de investigaciones este ayuntamiento tienes que decirlo y tú estás en él y en el equipo de gobierno hay una investigación abierta con unas diligencias previas por parte de la fiscalía del tribunal de cuentas en determinados expedientes de contratación de este ayuntamiento ¿eh? ah ya no es tuyo de tu equipo de gobierno no hagáis coloquio de tu equipo de gobierno oye vale José Luis no hacemos coloquio aquí no saques pecho aquí no saques pecho ¿has terminado? voy a pedir porque acaba de empezar y no ha empezado el pleno se va a mantener respeto no voy a permitir entonces habla uno termina otro y más breve y más breve conclusión se presenta aquí un presupuesto el presidente del consejo de administración de Puiginsa evidentemente soy yo aunque no he hablado todavía porque soy el alcalde no porque sea una persona específicamente determinada por el tema se presenta un presupuesto y es después de toda la explicación que y todas las intervenciones que han hecho lo voy a simplificar muy claro es de un folio donde como en cualquier empresa privada en este caso es pública porque es porque es municipal dice estos son los ingresos y estos son los gastos y estas son las tareas pero además Puiginsa Puiginsa que ya lleva 30 años o más o 25 o 28 desde el 90 tiene un funcionamiento muy simple muy simple tiene un equipo de trabajo que es para temas industrial de asesoramiento etcétera son tres en principio y después tiene otras actividades que ha ido dotándose en función de que el ayuntamiento se lo ha dado para dotarse de 0 a 3 años la escuela infantil la limpieza la piscina de verano y de invierno etcétera etcétera y punto y cuando entramos nosotros en esta legislatura que es la que tenemos que dar explicación habían 700.000 euros de agujero de agujero que es que como a Puiginsa se le da unas tareas que no correspondían durante muchos años pues ha llegado un momento en que tenía tenía dinero inicialmente tenía mucho dinero y ahora no lo tiene ¿y cómo funciona Puiginsa? Pues Puiginsa funciona con un presupuesto en el cual el ayuntamiento aporta 220.000 euros al año este año y punto si eso funcionara siempre así que la ley de régimen local no crease problema la nueva ley que se va a aprobar no crease problema querría decir que Puiginsa mantendría ese ritmo que tiene ahora con la aportación del ayuntamiento de 220.000 pero claro no es una empresa que haga cepillos que haga coches que haga no, no no hace nada gestiona esa esa es la situación para tapar el agujero para evitar que fuera mayor entendimos que era la piscina municipal la cubierta no la abierta la que lo creaba y por lo tanto en ese sentido lo que hicimos es cerrarla reincorporando que era el principio general a todos los trabajadores que estaban ahí y se han incorporado de 7, 4, 2 que no habían plazas porque son monitores lo hacen en verano y un tercero que era el jefe no podía se le indemnizó se le indemnizó y ya hace su vida normal por lo tanto se ha incorporado todo y ese es el criterio y aquí se presenta es muy sencillo estos son los ingresos hay que tener en cuenta que la llenadita y termino con esa pincelada nos debe 100.000 euros ¿Caura eso? Sí, sí 100.000 a Buinsa le debe la llenadita 100.000 euros de un solo año del año pasado todo el tema de formación entonces punto no pasa absolutamente nada se está a favor o en contra pero es muy sencilla cuatro actividades que tiene asesoramiento de gestión industrial y ya está y entendemos que políticamente pues aportamos por ella y no hay más pasamos a votación el presupuesto bueno los estados de previsión e ingresos estados de previsión e ingresos sí que se llama así votos a favor ocho votos en contra siete abstenciones uno pero queda aprobado robo y preguntas robo y preguntas vale un robo una pregunta ¿eh? mi pregunta es para Rafa bueno hemos visto Rafa la buena gestión que han hecho con la piscina cerrarla y tener a la más a ver Rafa mi pregunta es en los presupuestos ¿a qué Rafa es? a Rafa 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 no es miembro del consejo no es miembro de la Junta General no le puedes no le puedes interpelar no pasa nada se lo presento a Chimo al aire mi pregunta está relacionada porque sois muy vale vosotros habéis cerrado la piscina cubierta y estamos aquí que parece que seáis los que vais a salvar todos los servicios municipales tenéis esa doble moral ¿no? un poco defendir la democracia o se ha tesalatura un referéndum bueno podríamos estar aquí con el rollo de siempre pero centrándonos un poco vamos a ver el sinsentido que tenéis con la escuela en la escuela infantil de 0 a 3 años ¿no? un poco intentáis asustar vemos aquí que vienen los empleados un poco asustar de que si no se aprueba me gustaría saber me gustaría saber el coste real solamente de lo que es el servicio de la escuela infantil de 0 a 3 años es decir del gasto de personal tanto de sueldos como de seguridad social vemos que son 340.000 me gustaría saber cuál es el coste de los empleados de las maestras o profesoras de la escuela de 0 a 3 años luego me gustaría saber de los ingresos que se ingresa de la escuela de 0 a 3 años porque hemos visto que los ingresos por prestación de servicios son 90.000 euros entonces creemos que gran parte de esos ingresos vienen de la escuela de 0 a 3 años y luego sabemos que existe una subvención para la escuela de 0 a 3 años entonces me gustaría saber cuál es el déficit real de la escuela de 0 a 3 años porque lo que no tiene sentido aunque vosotros sois capaces de esto y demás sois capaces de cerrar la escuela de 0 a 3 años y al año siguiente seguir pasando de 180.000 a 200.000 euros el sinsentido yo me lo creo entonces lo que quiero saber es si realmente la viabilidad de Buinsa depende de la escuela de 0 a 3 años y el sinsentido de cerrar la escuela de 0 a 3 años y la alarma social que generáis constantemente con la escuela de 0 a 3 años cuando la realidad es que la escuela de 0 a 3 años es un servicio de caridad que todos defendemos y que es viable económicamente entonces lo que quiero saber es el déficit solo del servicio de la escuela de 0 a 3 años bien el tema el tema de los de los datos no solamente es que los tienes no 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 perdón no lo tengo desglosado Chimo déjame hablar déjame hablar eso es como si me preguntas que voy a hacer esta noche pues no me pasa nada pues ir a casa hacia el nariz me voy a dormir bueno lo que te quiero decir lo siguiente esos datos es que hay preguntas lo digo para los espectadores hay preguntas que son tan obvias que da la sensación de que se oculta algo no Buinsa es una sociedad anónima que tiene un gerente y tiene una administración y tal y los datos son públicos y conocidos se han dicho mil veces y por lo tanto tú puedes acceder a ellos fácilmente una llamada por teléfono a Rafa te lo dice porque te lo habrá dicho y si no te lo habrá dicho porque no se lo has preguntado por lo tanto en ese sentido los ingresos y tal los puedes adquirir y ahí además ahora que no se termine el pleno Rafa estará ahí que te reciba y que te lo diga en estos momentos no hay doble moral no hay doble moral tú puedes estar a favor o decir que lo hacemos bien o lo hacemos mal punto lo he explicado antes bien pero es una cuestión política nosotros dijimos que lo principal en esta legislatura era mantener los puestos de trabajo punto es una situación de crisis y eso otras formaciones políticas hubieran dicho pues no lo mío es esto y tal muy bien después ya los ciudadanos verán quienes defienden mejor los intereses o no y cuando tengan que votar lo harán pero no alarma social a mí no me da ninguna alarma social ni este pleno ni alarma social yo creo que en el tema de 0 a 3 años en el tema de Buinsa hasta ahora no ha habido alarma social constantemente diciendo constantemente diciendo que se va a hacer un momento si hombre constantemente evidentemente si ahora decimos que Buinsa en lugar de 220.000 euros le demos 100.000 pues esos 100.000 euros tendrás que cortar algo tendrás que cortar algo tendrás que decir pues mira pues Rafa Rafa Benyot que es el secretario el gerente fuera a la calle esa empresa puede ir sin gerente el administrativo que es tal fuera porque puede ir con sin administrativo y de 0 a 3 años pues porque no si está y la limpieza hombre pero tú al final los números los tienes que cuadrar vale pero en ese sentido ahora Rafa cuando termine te dará toda la explicación que la tienes eh quiero hacer un ruego vale un ruego Chimo vale pero no hagáis demasiados vale ruego ruego Chimo ruego que como eres presidente de la mercantil que al menos te sepas el desglose de los gastos de cada servicio ¿no? claro 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 que lo sé claro que lo sé como claro que lo sé como sé no sé el nombre de mi hijo de mi madre de la edad claro que lo sé pero es que es obvio que tú aquí en público preguntes un dato que sabes que es público que lo tienes que está Rafa y tal igual ¿para qué lo preguntas? ¿para qué? ¿para qué dudas? hombre ¿no lo llevas tan estudiado tú el presupuesto? si este es de presión a ver ¿lo tienes estudiado? ¿te lo sabes o no te lo sabes? si te lo preguntas a ti ¿cuánto vale el coste del servicio de pelo a tres años? que sí que lo sé no te vayas por los cerros de ruedas ni tu madre ni tu hijo ni el fútbol ni la Champions ni el Messi ya está bien pero es que como como las preguntas de pelo grullo de pelo grullo te digo que no te contesto me has hecho una pregunta de pelo grullo y por lo tanto en ese sentido ahora cuando se termine la sesión Rafa te dará los apuntes que si no lo sabes lo sabes que si no lo sabes lo sabes y por lo tanto no hay más explicación más ruedas yo os quería hacer un ruego simplemente para que me quede claro vosotros decís siete nosotros decimos diez por favor contad conmigo Patricia Nacho Víctor Aitana Jordi Alfonso Alfonso perdón que me perdone Alfonso cuento diez personas se incorporaron para mayor explicación pero bueno es que es lo que sea es decir nombres y apellidos edades y conocidos de opinión lo que sea en definitiva pero son diez no diría siete los que fueron fueron se incorporaron todos se reintegraron a trabajar excepto el gerente de la piscina cubierta y los dos monitores que lo hacen solo en verano el coordinador el gerente el coordinador efectivamente entonces menos esos el resto se incorporaron por lo tanto la pérdida de puestos de trabajo es esa la del gerente vale levantamos la sesión hacemos hacemos dos minutos y empieza el pleno chau 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 chau